Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en esta casa que lleva con nosotros cinco años, que renueva con el equipo de fútbol sala del Jerez Deportivo Fútbol Club para dos años nuevos. Y la verdad que desde el club estamos muy contentos, muy satisfechos y muy agradecidos del apoyo que hemos recibido durante todos estos años. Es cierto que el equipo muchas veces llegamos por tal fusión incluso a confundir el nombre y no puede ser de otra manera más bonita que esta de empezar esta nueva etapa. Una etapa donde se va a apostar fuerte. De hecho ya con la llegada del nuevo entrenador y nuevos jugadores el equipo de fútbol sala yo creo que tendrá mucho que hablar y mucho que decir en esta liga. Por mi parte y desde el club estamos muy contentos, muy satisfechos y esperemos que todo vaya rodado y sobre ruedas en esta nueva temporada. Sin más, bueno, pues le paso a José Luis la palabra y a Fernando como delegado nuestro del equipo de fútbol sala. Para nosotros, para el Jerez Deportivo Fútbol Club, en su caso para la sección de fútbol sala, hoy es un día pues muy muy importante. Un día muy importante porque es la renovación del acuerdo de sponsorización principal de patrocinio con Toyota Animauto, un acuerdo que se renueva, como bien ha dicho Sebastián, llevamos ya cinco años, se renueva por dos más, hasta la séptima temporada, empezamos ahora la sexta. Y un acuerdo que no solo vincula al primer equipo, sino que también vincula como sponsor principal a la cantera de fútbol sala. Este año anterior teníamos dos equipos y ahora partiremos con cuatro, con la categoría juvenil, cadete, infantil y alevín. Por mi parte también decir, hombre, ese agradecimiento eterno y de hace muchos años que Toyota Animauto fue la empresa que nos tendió la mano, la empresa que creyó en este proyecto desde el primer momento. Y bueno, esa sinergia que llevamos las dos entidades, pues esperemos que no solo, que ahora firmamos por dos años más, pero que esperemos que en una continuación puedan ser muchos más, porque en términos de automoción a nosotros nos da estabilidad, nos da fiabilidad para seguir creciendo, dando pequeños pasos. Y bueno, y como he dicho, muy muy agradecido, tanto a la empresa Toyota Animauto como al propio José Luis Nimo, en el trato que siempre ha tenido hacia nuestro club y también hacia mi persona. Bueno, yo únicamente añadir unas palabras a lo que han comentado tanto Sebastián como Fernando. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí y el renovar dos años más, como vamos a hacer con nuestro club, porque como bien decía muchas veces ya, el equipo se conoce más por Toyota Animauto que por Jerez, bueno, vamos, aunque es lo mismo al fin y al cabo, pero la verdad es que ya nombras el Toyota Animauto y lo conocen como un club de fútbol sala, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros hicimos una apuesta, como dice Fernando, ya hace cinco años, esta será la sexta temporada, vamos a renovar dos años más. La verdad que siempre hemos apostado hoy somos una empresa que intentamos apostar por temas deportivos aquí dentro de la ciudad, como es lógico, y bueno, estamos vinculados a ello desde hace ya varios años y esperemos seguir muchos años más que esta relación, tanto con Fernando, que es la persona responsable del departamento, como con la directiva, en este caso con el presidente y con el club. Al revés, todo ha sido siempre muy cordial, muy familiar y bueno, pues solamente seguir diciendo que estamos aquí para lo que podamos apoyarlo, que por eso renovamos dos años más, como él comentaba, incluso ahora incluyendo a la cantera, a los equipos de la cantera de la división de fútbol sala y esperemos que esta temporada cojamos un poco más de fuerza. El año pasado tuvimos una temporada un poco complicada, un poco de transición después de la anterior que estuvimos casi a punto a un gol de subir a segunda división y bueno, que me imagino que la plantilla que se está preparando es para competir por lo máximo, por supuesto, pero que este año disfrutemos un poco más de todos los jerezanos y los jerezistas, digamos, de aquí, de nuestro equipo, ¿no? Y que, bueno, que nos apoye la gente, que vaya mucha gente al campo y que la gente compre después muchos Toyota, que es de lo que se trata también. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.